La Buena Nueva Recordemos que hoy celebramos la Feria Litúrgica de San Nicolás de Estudita Y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos En aquel tiempo llamó Jesús a los doce y los fue enviando de dos en dos Dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más Pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja Que llevaran sandalias, pero no una túnica de repuesto Y añadió, quédense en la casa donde entren Hasta que se vayan de aquel sitio Y si en un lugar no lo recibe ni lo escucha Al marcharse sacúdase el polvo de los pies Para probar su culpa Ellos salieron a predicar la conversión Echaban muchos demonios Ungían con aceite a muchos enfermos Y los curaban Palabra del Señor Mis hermanos y mis hermanas Que alegría para nosotros Escuchar la palabra de Dios El Santo Evangelio La Buena Nueva Para este jueves sacerdotal Para este jueves vocacional Jueves 4 de febrero Mis hermanos y mis hermanas La iglesia católica En este jueves Nos ha permitido escuchar Una parte del Evangelio de San Marcos Tomada del capítulo número 6 Versículo 6b Hasta el versículo 13 Donde encontramos la misión De los 12 apóstoles Para poder entender nosotros De una manera más óptima Más profunda Esta misión Tenemos que ir Tres capítulos atrás El capítulo número 3 Versículo número 14 Del Evangelio de San Marcos Donde dice que el Señor Instituyó a 12 Ojo con esto Para que estuvieran con él Y para enviarlos a predicar Con poder de expulsar demonios Vean que interesante esto El Señor Jesucristo Instituye a 12 personas Como apóstoles Para que Primero Para que estuvieran con él Al estar con el Señor Tienen que aprender del Señor Recuerden Cuando los primeros discípulos Según el Evangelio de San Juan Enviados directamente Por el Bautista Fueron a preguntarle al Señor ¿Dónde vives? ¿Qué dijo el Señor? Ven y lo verás Dijo el Señor Eso Aprender de él Los llamó para que Estuvieran con él Pero vea que interesante esto Había una misión De parte de Jesús Ya tenía el Señor Una vocación Para estos apóstoles Y cuál era esta vocación Enviarlos a predicar Y con el poder De expulsar demonios Pues Esa vocación Que el Señor tenía Para ellos Llega hoy En el Evangelio de San Marcos Donde vemos nosotros La misión De los apóstoles Por eso nos dice a nosotros San Marcos En el capítulo 6 Versículo 6b Es decir La segunda parte Del versículo 6 Recorría Los pueblos Del contorno Enseñando ¿Por qué recorría Los pueblos del contorno? Porque no lo habían recibido Ahí en su pueblo Que era Nazaret Por eso dijo el Señor Nadie es profeta En su propia tierra Entonces después de que El Señor hace eso Llama a los doce Y comenzó a enviarlo De dos en dos Vea Les hace el envío Nuestro Señor ¿Para qué? Ya lo vamos a ver Cuando los instituyó Los instituyó Para que estuvieran con él Es decir Ya habían aprendido Del Señor Para predicar Y para expulsar demonios Es importante esto Porque ya habían aprendido Del Señor El Señor hasta el momento Había hecho las cosas solo El Señor hasta el momento Había obrado Del Señor Y los apóstoles Veían Los apóstoles Estaban Ahí observando Aprendiendo del Señor Ya aprendieron Entonces ¿Qué hace el Señor? Los envía Y los envía De dos en dos Es importante Mis hermanos Y mis hermanas Porque este mismo envío Misionero Que el Señor Hace en los apóstoles En Marcos Capítulo 6 Versículo 7 Lo encontramos también En San Mateo En el capítulo 10 Y en San Lucas En el capítulo 9 También lo encontramos Nosotros mis hermanos En diferentes lugares Del evangelio En diferentes partes Vamos a ver Todo lo que nos está contando Aquí El evangelio De San Marcos De una manera Más resumida Pero que lo hemos Extendido En los otros evangelistas Dice Que llama a los doce Y comenzó A enviarlos De dos en dos Y el Señor Les da el poder Sobre los Espíritus Inmundos Vea que interesante Esto Les da el poder El Señor Para expulsar Demonios Para hacer Exorcismos Ya Se los he dicho Mateo En el capítulo 10 En el capítulo 9 Dice que le da poder Sobre todos los demonios Y San Lucas En el capítulo 9 Dice que le da poder Sobre los demonios Igual Que lo hace El evangelista Marcos En el capítulo 6 Versículo 7 Lo primero que el Señor Hace es enviarlo De dos en dos Y lo segundo Que el Señor Hace es darles El poder Para exorcizar El mismo poder Que el Señor Jesucristo Tiene Se lo comparten Jesús le da Poder A sus discípulos Y en estos doce discípulos Nosotros ¿A quién vemos? Vemos al Papa En la cabeza De San Pedro Vemos a los obispos En los demás apóstoles Y vemos también A los presbíteros Por eso dice El numeral 1172 Del derecho canónico En el corpus Cuando habla De los sacramentales Nos dice a nosotros Que solamente El ordinario del lugar Que quiere decir El obispo diosesano Solamente El ordinario De el lugar Puede ejercer Exorcismo legítimo Sobre los posesos Y dice el parágrafo 2 O a quien El ordinario Delegue Puede delegar Solamente A un presbítero Ojo con esto El exorcista Es el obispo O el presbítero Delegado Por el obispo Y tiene que ser Un hombre Prudente Un hombre Con espíritu De oración Un hombre Con experiencia Vea que interesante Esto Es interesantísimo Ver Que los obispos Delegan A los presbíteros A los sacerdotes Como exorcista Prudente Íntegro Testimonio Con espíritu De oración ¿Por qué? Porque en el papa En los obispos Y en los presbíteros Vemos nosotros Esta misión De los doce apóstoles Por esa razón Cuando una persona Con el poder Que le ha dado Dios A través de la iglesia Un exorcista Va a exorcizar Entonces hace una oración Directa Se llama Imprecatoria La misma oración Que hacía Jesús Increpar Dar una orden Directa al diablo Para que se vaya Eso es lo que se conoce En la iglesia Como un exorcismo Fue el poder Que el Señor Le da Sobre todos los demonios Nos dicen nosotros Los evangelistas Pero entonces Aquellos que no somos Exorcistas Aquellos que no Son sacerdotes Delegados Entonces ¿Qué pueden hacer? ¿O qué podemos hacer? Lo que podemos hacer Es una oración Deprecatoria Es decir Indirecta No darle una orden Directamente Al enemigo Para que se vaya Sino pedirle a Dios Nuestro Padre Porque por el bautismo Somos hijos de Dios Y el Padre bueno No se escucha Que en el nombre de Jesús Envíe el Espíritu Santo A través del corazón De la Virgen Y que libere a este hermano Que está siendo presa O atacado Por un demonio Esa oración La puede hacer Cualquier bautizado En la iglesia católica Se llama Deprecatoria Indirecta Imprecatoria Directa solamente El obispo O el exorcista Delegado por el obispo Seguimos mis hermanos Y mis hermanas Profundizando En esta pericopa bíblica Nos dice el versículo 8 Que el Señor Jesucristo Le da Una orden También A estos apóstoles Y esta orden Se centra En lo que se conoce Como la pobreza Evangélica Quiere decir Que nosotros No tenemos que poner Mis hermanos Y mis hermanas Nuestras fuerzas No tenemos que poner Nuestra confianza En las cosas del mundo En el poder del dinero Ni en las cosas pasajeras Sino que nuestra fe Nuestra confianza Nuestra esperanza Tiene que estar puesta En el poder del Señor Porque así como lo dice el Señor Gratis lo recibieron Gratis Entréguelo Pero el trabajador Es digno Merece su salario Dice San Mateo En el capítulo 9 Vea que interesante Esta orden Que le da el Señor Les ordenó Que no tomaran Para el camino Nada Fuera de un bastón Para apoyarse Ni pan Ni alforja Ni dinero En la faja Sino calzados Con sandalias Y no Vistan Dos túnicas Le dice el Señor Que significa esto Pobreza evangélica Que nuestra confianza Debe estar en el Señor Nosotros los religiosos Le llamamos a esto La divina providencia Hay gente que le pregunta A uno padre Y usted de que vive De la divina providencia Dios que es nuestro padre Conoce nuestras necesidades Porque nuestra confianza Está puesta en él Y el Señor Es el que Nos da con su divina providencia Aquello que necesitamos No tenemos que Mis hermanos Y mis hermanas Escúchenme muy bien Poner nuestra confianza Nuestra esperanza En las cosas materiales Pongámonos a pensar En el hecho de los apóstoles En el capítulo tercero Cuando Pedro y Juan Iban entrando En el templo de Jerusalén Por la puerta de la hermosa Y había un hombre ahí Mendigo Un hombre paralítico Que estaba pidiendo dinero Y le dice Que les dé dinero ¿Qué le responden ellos? No tenemos oro ni plata Pero lo que tenemos Le damos En el nombre de Jesús Levántese y anda Le dice Que interesante esto Si Pedro y Juan Hubieran tenido Una moneda en el bolsillo Este hombre paralítico Se hubiera quedado en el suelo Pero como Su confianza Estaba en el poder divino Entonces Mis hermanos Le dijo En el nombre de Jesús Levántate y anda Y el paralítico Se levantó Y anduvo En medio de ellos Y eso es importante Que nosotros tengamos en cuenta Ahora Los bienes económicos Son necesarios Claro que sí Para extender el reino De los cielos Por esa razón Yo le digo a la gente Únase a una campaña Un dólar para la evangelización El estudio Los camarógrafos Las luces Todo tiene un costo Pero nosotros Nos podemos desesperar Por esto Tenemos que poner Nuestra confianza en Dios Que Dios va dando Conforme a lo que vamos Necesitando Ese es el consejo Que el Señor Le está dando A sus discípulos Ya después El Señor dice Que cuando entran A una casa Quedan en esta casa Hasta marcharse De allí Ya lo va a decir Lucas Si allí hay gente De paz La paz Recibirá en ellos Si no la bendición Volverá a ustedes Va a decir Lucas En el capítulo 10 Versículo 7 En adelante Y si no lo reciben Pues al marcharse Sacudarse Hasta el polvo De sus sandalias Para que les sirva De testimonio En contra de ellos Y vea que interesante Esto Porque ellos se fueron E hicieron caso A lo que el Señor Les dijo Dice Yéndose de allí Predicaron Y que predicaron La conversión La vuelta A nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Metanoia Porque es importante Esta palabra Porque es la misma palabra Que utiliza Jesús Al iniciar su vida pública En Marcos capítulo 1 Versículo 15 En adelante La misma palabra Que utiliza Juan el Bautista En el capítulo 3 De San Mateo Versículo 1 En adelante Y es la misma palabra Que utilizan los apóstoles Cuando inician Su predicación Enviados por Jesús Conviertas Y no solamente Predicaban Sino que vea que interesante Hicieron uso del poder Que el Señor les dio Expulsaban A muchos demonios Y esto es importante Mis hermanos Y mis hermanas Porque la iglesia Tiene que hacer uso Del poder que Dios le ha dado Para exorcizar Para expulsar demonios De aquellos lugares O personas Donde el demonio Se haya alojado Lo vemos aquí En el poder Que le dio el Señor Y en la ejecución Que hacen Los apóstoles De este poder Es necesario Mis hermanos Y mis hermanas Orarle Y pedirle al Señor Para que el Señor Ilumine con la luz De su espíritu A la iglesia El Papa A los obispos Y que los obispos Sean conscientes De esta necesidad Tan grande En este mundo contemporáneo Se necesitan exorcistas Personas que vayan Con el poder del Señor A predicar la palabra Llamar a los pueblos A un camino De conversión O al único camino De conversión Que es nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Que los pueblos Se vuelvan a Jesucristo Y que tengan vida Como dice Puebla Mis hermanos Mis hermanas Pero que también La iglesia Use el poder Que el Señor Le ha dado Para expulsar A los demonios Pidámosle al Señor Que ilumine la iglesia Para que los obispos Nombren exorcistas Donde quiera Que se necesiten Y ellos expulsaban Demonios Y no solamente eso Sino que vea Que interesante Ungían Con aceite A muchos enfermos Aquí podemos ver La unción De los enfermos El sacramento De la unción Como lo dice La Santa Iglesia Católica Pero también podemos ver El sacramental Del aceite El aceite Cuando es bendecido Y exorcizado Se puede uno Ungir Untar las manos Para orarle a los enfermos Sin que sea sacramento Porque es que Hay una diferencia Entre el sacramental Y el sacramento El sacramento Es cuando El presbítero O el obispo Ejercen El sacramento De la unción De los enfermos Bajo el rito Y pidiéndole al Señor Que sane Aquella persona Que le perdone Sus pecados Mis hermanos Y mis hermanas Solamente el obispo Y el presbítero Lo puede hacer El diácono No lo puede hacer Pero un laico Puede orar Por los enfermos Cuando el laico Utiliza el sacramental Del aceite Pues sencillamente Mis hermanos No es sacramento Porque no es sacerdote Porque no es obispo Entonces El comentario De la Biblia Latinoamericana De Santiago En el capítulo 5 Versículo 13 En adelante Es muy enfático Sobre eso Y yo los invitaría A ustedes A que leyeran El comentario De la Biblia Latinoamericana Acerca de Santiago En el capítulo 5 Versículo 13 En adelante Para que corroboren Lo que yo les estoy diciendo En este momento Entonces Estos apóstoles Ungían A los enfermos Con aceite Ungían con aceite A muchos enfermos Y los curaban ¿Quiénes los curaban? Ellos Los apóstoles Pero con el poder de quién Con el poder de Dios Porque esta es la diferencia De este mundo contemporáneo El mundo contemporáneo Hoy en día Habla del reikin Del famoso reikin Y entonces Yo tengo que poner las manos Para yo curar Al enfermo Con la misma fuerza Del hombre Y entonces La meditación trascendental Y otras cosas No hermano Eso no es de Dios Dios sana A través del hombre Hay que orar por el enfermo Pidiéndole al Señor Que lo sane ¿Quién lo sana? Lógicamente Que Dios A través Del ministro Pero vea que interesante Que dice Y los curaban ¿Quiénes los curaban? Ellos Pero no con el poder De ellos Sino con el poder Que Dios Les había dado Ojalá que nosotros Podamos ver esta misión De los apóstoles Y pedirle al Señor Que esta misión Se haga vida En nuestra vida Y se actualice En la Santa Iglesia Católica A través del corazón Inmaculado De nuestra Madre Santa La Santísima Y la Purísima Virgen María Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ahora mis hermanos Y mis hermanas Yo los invito A que hagamos oración Oh Espíritu Santo Alma de mi alma Luz que iluminas Mi vida interior Hazme conocer Y cumplir La voluntad divina En lo cotidiano De la vida Y descubrir La fuerza espiritual Que tiene La palabra Del Evangelio Virgen María Madre de Dios Ruega por nosotros Amén Mis hermanos Y mis hermanas Hemos llegado al final De este programa La Buena Nueva Con su servidor El Padre Bernardo Moncada Para hoy Jueves 4 de Febrero Jueves vocacional Yo los invito A que oren Por la vocación De este servidor Y que el Señor Nos dé fuerza Para seguir adelante Con la misión Que nos ha encomendado Mis hermanos Y mis hermanas Le pedimos También a nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Que bendiga hoy A todos los misioneros Que bendiga A todos los consagrados Que bendiga A todos los religiosos Y que el Señor Ilumine con la luz De su espíritu A toda la iglesia Para que Verdaderamente Podamos poner en práctica Esta misión Que el Señor Le ha dado A los discípulos Antes de irme Mis hermanos Y mis hermanas Yo les quiero recordar Tres cosas A primera Los invito A que se suscriban A mi canal de Youtube Recuerden Padre Bernardo Moncada Si donde dice Suscribirse Está en rojo Es porque usted No se ha suscrito Yo se lo pido Reiterativamente Por favor Deme un regalo De cumpleaños Vea que yo cumplo años El 9 de febrero Por favor Suscríbase A mi canal de Youtube Y si el video Le gusta Dele like Y si no Dele like Dele me gusta O no me gusta Pero por favor Haga algo Y compártalo Con sus familiares Y con sus amigos Segundo Los invito A que visite Mi página oficial www.padrebernardomuncada.com En esta página Van a encontrar Una tiendita Con artículos religiosos Que al comprarlos Se les harán llegar A cualquier parte del mundo Y tercero Mis hermanos Los invito A que se unan A la campaña Un dólar Para la evangelización Un dólar Una vez en la vida Para poder extender El reino de Dios A través de los medios De comunicación Para poder llevar La buena nueva Vea que hay días Que no podemos Grabar los programas Porque no tenemos Los recursos económicos Para hacerlo El señor Que es el que mueve Nuestra vida El que guía Nuestra vida Sabrá por qué En qué momento No tenemos Los recursos económicos Recuerden que el señor Dijo No lleven Nada por el camino No podemos depender De lo que tengamos Sin embargo Mis hermanos Todo esto tiene un costo Alquilar el estudio Las pantallas Las cámaras Las luces Los camarógrafos Todo tiene un costo Y eso se puede Llegar a pagar Si usted se une Con nosotros A través de un dólar Una vez en la vida Para la evangelización En qué se usa De ese dinero En la producción De diferentes programas Para subirlos A youtube A las redes sociales Y que los pueblos Conozcan a Jesucristo Y que tengan vida A través del corazón De la Virgen María Recuerden Un dólar Una vez en su vida Para la evangelización Lo pueden hacer Llegar a través De las cuentas bancarias Que aparecen en pantalla O a través de Paypal Que es un medio De pagos y donaciones Muy seguro Yo voy a orar por ustedes Para que el Señor Los bendiga Al ciento por uno Bueno mis hermanos Y no siendo más Le pedimos al Señor Que bendiga nuestras vidas Y que el Señor Los bendiga A través del corazón De la Virgen María En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Por favor Recen por mí En este jueves vocacional Recuerden que yo soy El Padre Bernardo Moncada Su amigo Su sacerdote Que yo soy su servidor El Padre Bernardo Moncada El Padre Bernardo Moncada Por favor El Padre Bernardo Moncada